TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas la adorará Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y que brumines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas la adorará Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y que brumines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial El mar y las estrellas la adorará Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y que brumines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial El mar y las estrellas la adorará Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y que brumines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial El mar y las estrellas la adorará Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y que brumines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial Novena de Navidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Bendísimo Dios de infinita caridad Te damos gracias por la inmensidad de tu amor Por haber enviado al mundo a tu amado Hijo Jesús Para que hecho hombre En las purísimas entrañas de la Virgen María Naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio Te pido, oh Dios Que haciendo esta novena de Navidad Con mucha piedad y devoción Por una iglesia sinodal Aprendamos todos a caminar juntos Como pueblo de Dios en comunión Participación y misión Para que Jesús recién nacido Tenga su cuna en cada parroquia En toda familia y en cada corazón Y more eternamente en nosotros Amén Que tal queridos hermanos En este segundo día de la novena al niño Dios Camino de la inauguración del jubileo Que será este 25 de diciembre Y que nos plantea como tema Testigos de la esperanza Se nos invita a reflexionar hoy Sobre la responsabilidad Y la tarea que tiene la familia De sembrar esperanza La familia es la gran cultivadora De la esperanza En cada uno de los miembros del hogar Que el Señor regale a nuestras familias El don de la esperanza Ven Señor no tardes Ven a nuestros corazones Amén Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto, no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto, no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan preciado Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, 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 ven Rey de las almas Jesús Rey de las naciones Emanuel preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, ven, ven No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Abranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven, ven Ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo el triste luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ve ante mis ojos, de ti enamorados, ve sellar tus plantas, ve sellar tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mi frase, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu amado Hijo Oh Dulcísima Madre, por una iglesia sinodal, ven con nosotros a caminar, y comunícanos algo del profundo recogimiento, y de tu divina ternura, con que tú lo aguardaste, para que todos en familia, y como pueblo de Dios, podamos verlo y recibirlo sacramentalmente, y lo amemos y lo adoremos por toda la eternidad, Amén Oración a San José Oh Glorioso Patriarca San José Infinitas gracias te doy, porque fuiste escogido para ser el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de Jesús, y el protector de la Santa Iglesia Te ruego, Santísimo José, por todos los esposos de las familias de esta parroquia, para que cuiden y amen a sus esposas, como tú lo hiciste con tu Santa Esposa, la Santísima Virgen María Intercede, oh Glorioso San José, por todos los padres de familia, para que ellos también cuiden a sus hijos de todos los peligros, como tú lo hiciste con la vida amenazada del niño Dios Intercede igualmente, oh Santísimo José, para que siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, nuestras familias de las parroquias de la diócesis y del mundo entero, sean verdaderas comunidades de vida y de amor, Amén Oración al niño Dios Divino niño Jesús, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven a nuestra parroquia, ven a nuestras familias, ven a nuestros corazones, y por una iglesia sinodal, enséñanos a caminar juntos en la misma dirección Llenos de confianza en ti, oh Jesús, tú que eres el Príncipe de la Paz, te suplicamos que entres en los corazones de todos los seres humanos, para que cesen las guerras en el mundo, y para que no haya más violencia intrafamiliar Niño Dios, tú que fuiste un hijo feliz en el lugar de Nazaret, junto a María y a José, te suplicamos que la fidelidad reine en nuestras familias, y la alegría brille en nuestros ojos, y el amor abunde en nuestros corazones Ayúdanos, ayúdanos, oh Divino niño, a vivir en paz, y a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada, Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tensión Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Muy queridos hermanos, terminamos la novena de este día Encomendándonos al Divino Niño, a la Santísima Virgen María y a San José Presentándole cada una de nuestras familias Rogándole que bendiga a cada uno de nuestros hogares El que podamos rezar juntos Sin duda alguna se vuelve para nosotros una experiencia de fe, de alegría, de ilusión, de confianza y de esperanza Gracias por acompañarnos Dispónganse para recibir la bendición Y que esta bendición Sea transmitida a los demás miembros de su casa Dele la bendición a sus hijos A sus nietos, a sus padres Es más, atrévase a bendecir también a los vecinos Bendecir significa que le vaya bien Bendecir significa que goce de la presencia de Dios Pues bien, eso es lo que deseamos Que durante estos días La presencia del Señor se experimente en el corazón Y que esta bendición Llegue a cada uno de ustedes El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino Niño del alma Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino La 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 Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente a puerta Niño del alma, duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen La custodia del niño divino Ven, ven, niño de mi amor Ven, ven, niño de mi amor Ven, ven, ven a mi ranchito que te espero con amor Ven a mi ranchito que te espero con amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Mucho para que me van a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad